Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo video Estamos en Fortnite Y bueno, como quería ver que onda con el tema de la... Del nuevo capítulo Ya, lo vamos a dar A ver que hay A ver si está grabando Como está a completarla, eh Ay, los fajones de peces que tengo por... Puedo grabar y tener... Y trabajó en FPS Lo que pasa es que tiene que cargar todo de nuevo Porque como tengo cuatro núcleos Tengo un I3 de cuatro núcleos De novena generación Tiene que cargar todo Así que nada Hola ¿Vos serás? Ya subo Opa, que salto una cantidad No, no puedo correr Me fijé porque... Porque puse el control Sí, no puedo correr Pero si puedo agacharme ¿Puedo velar? No Hola Vamos a verte Bien Ay Cajita Bueno, no importa Vamos para acá La roca Supongo que debo una explicación Pasamos por mucho en los últimos años Y hay más que ni siquiera recuerdan Pelearon con todo Pero hasta que no liberemos el punto cero Enfrentaremos amenazas Como la última realidad Y peores No habrá escapatoria Por eso Necesito ayuda Para destruir a la orden imaginada Mientras siguen abusando del punto cero Todo Corre peligro Con su ayuda Liberaremos este lugar Y dejaremos el bucle Para siempre Podremos regresar a casa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! yo como me voy a mi ciudad en febrero, capaz que en febrero recién compre el pase de batalla porque como no voy a jugar todo un mes bueno estas no van con el pase de batalla si las compras yo que se, esta facha, mi abasteca parece luego esta el, este loco me recopa la que llegue asi con dos espadas esta bien espaditas, lo bueno, los pavos no tiene una skin asi personalizable esta buena a ver la espadita del loco ese creo esta flama esta skin esta buena esta buena esta buena esta flama eso a ver con el otro, con otro look uy va rellado a ver esta buena esta buena en la capital yo que se a ver a ver esta porqueria bro teniente teniente jon llama que se yo me da gracia la esquina y no una dos colores Ok Interesante A ver, ¿lo muestra o no? A ver Puta Esta skin está flama Está buenísima Ahí sí tiene un soyuken Vamos Sí Está bueno Se cambia solo la... Ahí está Uy Por acá no tiene que poder cambiar, ¿no? A ver A ver Tiene Se mueven la... Ahorita Ah, es eterno Está bueno si no tenés una risa Está bueno Es loquito, ¿sabes? Uy, se me bloquea el celular Me pedí algo para comer, pero bueno Está bueno, creo Uy, está lindo este Un garrote Uh, con la capita Ahí está flama Eh, no me gusta la máscara A ver, el Spiderman El gatito del meme Bueno, el Spiderman Con el culazo No me gusta el... Este No Meh Ah, viene con su... Ah, ya sé por qué se cambia Porque me muestra todas las cosas que trae Está bueno el gesto No sé qué tan infinito es No Obviamente el Spiderman de negro Todo eso es con el... Paseate 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 Ah O sea, la porquería de... Esta... Esta... ¿Cómo sería? La temporada Que es como Oh Combinala como querés Lo que sea Es La máscara Adicionales Pues está bien Está bien Está bien El mejor es este Porque Esto es re Pagote Y acá debe ser en... Este debe ser dorado O arco iris A ver Y es el... El que El flama Flama Aparte del Spiderman Obviamente Estaría bueno que si vos tiras esto La máscara haga eso Uh El pico está bueno ¿Dónde se usa ahí? Está bien Bueno, y la página 2 va a ser él sin la máscara Seguramente, ¿no? A ver que no hay de tienda A ver Vamos a abrir al todo Esto me lo diría ¿Qué es esto? Ah, esa Gratis Bien, mira Sí, porque No sé por qué Miré el precio O sea, miré el precio Porque sí Mira, esto está 16 dólares Y te trae Salvar el mundo Vamos a irnos a ver A ver A ver A ver las misiones Cambiaron otra vez ¿Cómo se ve? A ver el mapa La temporada Y metas Esto es lo del diario, ¿no? A ver Esto da muy poquito La temporada La temporada Creo que esto es tiempo real, ¿no? En 10 días Se bloquean más Metas Hay fases Si eres con meta Metafetamina A ver Cometar contrato Top 10 Gastabarras Gastacofre Pesca Tengo que hacer 20 en total Uy, tengo que hacer click en cada una A ver La diaria Una visión diaria Dos misiones diarias Tres misiones diarias Arboleda aceitosa No sé si dónde es Recuerda el diagono Come la manzana Un hongo, una nana Y un pimiento Degración ¿Cuánto vamos? 16 minutos Pasillero Bueno, para no Vamos a entrar en un solitario Hay impostores Sigue estando Vamos a darle a un Solitario Y mirándole la misión diaria A oleacitos Vamos a ver qué tal el mapa A ver qué tal Me llama bastante El tema del balanceo Y Lo de Esto, ¿cómo es? De licharte ¿Por qué brillaba ese tipo? ¿Por qué brillaba ese otro? Hasta que cargue todo Vamos a caer acá No, acá Esta FPS Así Un balanceo Que tengo Esta Hacía hasta que me cargue Todo el mapa Por primera vez Y ya está ¿Por qué está? Correo No quiero usarlo, pero voy a usarlo Oh, qué raro No voy a entrar No conozco nada Lo más seguro sería que me vaya para acá, ¿no? Seguramente hay mucha gente campeando con el alto ratio que hay de francotirador ¿Dónde está, por ahí, raro? ¿Qué sitio? Voy a llevarlo para ver qué onda Oh Déjame pecar, amigo Bueno, me sorprendí No sé por qué apunté Con... Sin mirilla Apunta... Estando apretando el coso Así que no se me va Ay, no, volví a hacer Con eso no se me cumplió Bueno, eso fue una partida súper pedorra Pero yo qué sé Quise ver más o menos qué tal Y nada Eso es más, gente Y espero que les haya gustado el video Hasta la próxima Adiós